En un mortero vamos a utilizar 3 dientes de ajo Bueno, este mortero es extra grande, ¿vale? Los partimos por la mitad Le vamos a añadir sal Como dice mi abuela, para que no salte el ajo Y lo vamos a machacar Ya cuando está bien machacadito A mí me gusta ponerle un poquito de perejil Una sojita Le vamos a añadir aceite Lo removemos bien Y lo pasamos a un bol de cristal Y aquí ya tenemos la pasta de ajo hecha Cogemos media barra de pan El pan que vayamos a consumir Y lo vamos a cortar en tiras El grosor que más o menos ustedes deseen Cuando ya tengamos el pan así Lo vamos a partir por la mitad Para que quede bastante miga Y absorba el aceite, ¿vale? Con todo el pan Ya tengo el pan listo Vamos a coger nuestra pasta de ajo Con un pincel Y lo bajamos a extender Por todos Los panes Así con toda la pasta de ajo Ya dependiendo del gustor de ustedes Del ajo A mí me gustan mucho las cosas picantes Que en mis vídeos lo saben Y si quieren le pueden añadir solamente dos dientes de ajo Pero a mí el pan de ajo Tiene que saber a ajo Eso sí Después ya a mi marido no le doy un beso Bueno, pues vamos terminando los panitos Y se los vamos añadiendo a todos los panes Y con nuestras barritas de pan ya listas Las vamos a meter dentro de la freidora Metemos nuestras barritas de pan con ajo Dentro de la freidora Modo el pan 160 grados 8 minutos Metemos el pan de ajo Ya listo Y aquí está nuestro pan de ajo Qué pinta tiene Y no me dirán Que no es un entrante Maravilloso Buen provecho